De Cora Cora soy señores, tierra brevía y de valientes En Cora Cora vibre el canto, entre charambos y guitarras Temble de acero forjó mi alma, y en sus paisajes me hice poeta Bello jardín, mi santa plaga, eterno abuelo mawiri Hombres de campo en las mañanas, siembran la tierra inteligentes Poetas de noche y trovadores, echan al vuelo sus canciones Yo soy amigo del amigo, del que me ofrece un abrazo Y soy león de la montaña, cuando me agreden sin motivo Coraco, neña, flor, sirves tener, eres la musa de mis versos Es tu alegría mi consuelo, es tu boquita mil ensueños Tu corazón es de ternura, y da la luz a la esperanza Sangre reverde en tus venas, digna heredera de los sincas Fiesta de agosto y tradiciones, que encienden miles de corazones Hierven fogones con delicias, con chepasteles ricos cuyes El 3 de agosto es de negritos, el día 4 de chalanes 5 de agosto donde las nieves, 6, 7 y 8 fiesta brava Vengo de lejos madre tierra, para besar tu suelo amado Brindo por ti y por tu gente, por el futuro que te aguarda Por el eterno Sarasana, fiel sentinela, el turbulla De coracora soy señores, de coracora soy señores